Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED. Y bueno, hoy vamos a ver la tercera lectura de Historia de la Psicología. Ya sabéis que son obligatorias para el examen, porque nos harán cinco preguntas de todas estas lecturas. Esta es muy cortita, ¿vale? Trata del canon de Morgan y el problema de la venta animal, de Conley y Morgan. Y bueno, es súper cortito lo que tengo de resumen y súper fácil, ¿vale? En plan, como si tú estuvieras haciendo un comentario de texto, ¿no? Siempre te pregunta cómo la contextualización de todo esto. Primero tenemos que identificar el autor. El autor sería Conley L. Morgan. La obra sería La introducción de la Psicología Comparativa, de 1894. La corriente intelectual sería La Psicología Animal. Y la identificación de la época sería La búsqueda de modelos explicativos de la psicología como ciencia. Al final, la principal y única aportación relevante de Morgan fue el canon de la parsimonia o de la parquedad, llamado canon de Morgan, expuesto en 1894. Con el citado canon, Morgan aboga por un acercamiento al estudio del comportamiento animal. Según él mismo, el comportamiento animal no se debe interpretar como resultado de un proceso químico, perdón, psíquico, superior, si se puede interpretarse como el resultado de procesos psíquicos más simples en la escala psicológica. Y luego nos vamos a hacer un resumen, una ampliación de todo este significado, ¿no? Primero, a ver, ¿de qué trae el texto? Vamos a centrarnos. El texto trata, pues, al final, se plantea la psicología animal como un ámbito de estudio, del que se pueden extraer conclusiones para aprendizajes también presentes en el hombre. El argumento de todo este texto sería la observación detallada y un conocimiento sólido del sistema de relaciones biológicas de los animales, que deben ir de la mano de una valoración minuciosa de los métodos y resultados de la moderna psicología. El principio básico sería que en ningún caso podemos interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior si se le puede interpretar como resultado del ejercicio de otra que se mantiene a un nivel inferior de la escala psicológica. Y se basa en los siguientes postulados. El primero, que sería que a medida que el organismo se le dota de complejidad, sus actividades se incrementan y divergen. Que haya asociada a la complejidad orgánica creciente una complejidad mental o psíquica en aumento. Que el hombre ha alcanzado la máxima complejidad orgánica y mental. Y estimar el nivel psíquico hasta el cual un organismo ha evolucionado. Y luego las ideas más defendidas y la relación del significado es que la evolución dota de una mayor complejidad a los organismos. A medida que esto es evolucionado. Perdón. Por lo que el estudio del aprendizaje debe circunscribirse al nivel en que se está estudiando dentro de la escala psicológica. Y hasta ahí la tertura 3. Ya no hay más. Es muy cortita. Te tienes que quedar. Recuerda con lo más importante. Y listo que te listo. Nos vemos en el siguiente. Ya sabes, suscríbete.